Bien halladores chamazos, estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión traemos serie nueva y estáis viendo Sea Cities Skylines Un juego que me gusta mucho, que he jugado mucho, pero que no he traído al canal Justo pilló cuando salió, pues estaba yo ya más o menos dejando el canal, no tenía ganas de grabar Y al final todos estos años, pues eso, he estado sin subir vídeo, pero estamos aquí para jugar Y vamos a hacer una ciudad de mierda, vamos a hacer una serie en la que vamos a hacer llorar a chiches y a unos cuantos Así que desde aquí ya pido perdón, no esperéis que haga una ciudad súper óptima, que vaya súper bien Simplemente vamos a disfrutar, a hacer el tonto y a lo que nos salga Entonces, lo que quiero coger es un terreno que se ha accidentado Y he estado ojeando antes, mira este está guay, tiene de todo además Tiene de todo, sobre todo petróleo y que esto que es abundancia de agua Ya estoy viendo el arroyo del lobo Uy, esto me mola también, es eso, me gustan los terrenos con relieves Donde puedas construir a distintas alturas Que te condicione un poco el terreno a la hora de hacer las calles y las carreteras Para no hacer la trípica trama cuadrada, la trípica trama regular Así que... Uy, este está guay, eh Mármol Este me gusta, lo que pasa no tiene Conexión por barco Uy Con volcanes, pues ya está Santa Cruz no va a ser Villa Manteca de Tocino Y vamos allá Empieza mi andanza como alcalde de Villa Manteca de Tocino A ver Vamos, tampoco he visto qué cantidad de recursos tenía He visto que tenía un poco de todo Y yo creo que para alguien no vicio como yo Es más que suficiente Ya os digo que no quiero conseguir el sumum de la optimización Voy a hacer llorar a mucha gente Voy a desesperaros Haceros a la idea Muchos comentarios Será de vosotros llevando las manos a la cabeza Pero no os preocupéis porque estamos aquí para disfrutar Para disfrutar Y hombre, aprender Si hago alguna barbaridad loquísima Pues espero que me lo digáis Bien Tenemos este terreno aquí con los dos ríos Mira, una playita Y lo primero es planificar bien Planificar bien Y uno de los problemas que tengo yo siempre a la hora de empezar Es que me gasto toda la pasta En hacer una red de carreteras Y luego no tengo dinero para meter suministros Eso es un problema que me suele pasar Y espero que no me pase ahora Entonces, lo primero Lo primero, a ver Mira, aquí hay islitas Una playa Mira, ahí Aquí playa también Esto Podemos meter zona turística aquí Industria forestal Por aquí Nada, vamos a hacer algo simple De hecho, vamos a poner industria por aquí Viviendas por aquí Y en medio el área comercial Entonces, vamos a empezar Y vamos a poner una Rotondita Bueno, vamos a primero hacer esto Y desbloqueamos la de un carril Y ahora vamos a hacer una rotondita Pero voy a hacer una rotonda Que hago yo siempre Que es un abortito Un pequeño abortito Que me encanta hacer Que es un huevo Ahí Hacemos el huevito Hacemos el huevito ahí Y ahora hago así Y lo tiro por el otro lado Ya os digo Os voy a hacer sufrir Una barbaridad Vale Tiramos ahí Y ahora Modificamos el sentido Y así ya tenemos una rotonda Para distribuir El tráfico de primeras Entonces Me gustaría construir Hemos dicho El área industrial aquí Vamos a ver El sentido del agua Ah, va hacia allá Va hacia allá Vale Entonces Ponemos aquí las tomas Aprovechamos Que damos energía Aquí a esta zona industrial Pues mira Vamos a construir por aquí Este área Así Poco a poco Vamos a ir poco a poco Lo único será tirar A los desagües Que vamos a tener Que ponerlo lo más lejos posible Pero vamos Sin problema De hecho no sé si empezar Con el área de agua ecológico Ah Es que ese es el problema Que tengo Que siempre cuando empiezo Me lío Me lío Me lío Y me gasto todo el dinero Entonces Vamos a hacer Quiero hacer Una Una avenida A modo de De circunvalación Para distribuir el tráfico Y otra que sea Desde la rotonda Que pueden acceder A área industrial Área residencial Y también poner por aquí El área comercial en medio No sé si lo voy a saturar mucho No sé si lo voy a saturar De momento vamos a tirar Con esta De cuatro carriles Espérate Vamos a hacer aquí Una tontería Que también me gusta hacer mucho Es que yo soy De hacer el imbécil Lo vais a ir comprobando Poco a poco Si no os habéis dado cuenta ya Pero Pero Me gusta hacer El tonto Entonces Me gusta hacer Estos accesos así Que quedan bonitos No sé si tiene cierta utilidad Esto no El problema es A ver Y si lo hago desde este lado Ahí Bueno Ha quedado más o menos bien No es simétrico Pero ha quedado bien Cambiamos el sentido Y de aquí De esta Si que vamos a poder sacar La avenida Vamos a poder sacar La avenida Vamos a sacarla Hasta aquí Y lo que digo Vamos a hacer Área industrial aquí ¿Qué ha pasado aquí? Ah El El relieve Uh Ya me estoy Ya estoy terraformando Área industrial aquí Área comercial aquí en medio Que se distribuya Por La circunvalación Así que vamos a ir haciéndola ya No sé si debería hacerla Con este tipo de avenida Uy Madre mía Que barbaridad Me estoy cargando la playa Me estoy cargando la playa A ver Espérate Y ahora Vamos a tirar Esta hacia abajo Hasta aquí Y así tiramos esta Así Vale Igual le he reventado un poco La playa Ya os digo Que adolezco de este mal Adolezco mucho de este mal Encima Como no Como no son baratas Pero no hay problema No hay problema Nadie ha dicho Que nuestra alcaldía Fuese Fuese a ser Eficiente En serio En serio En serio En serio El problema es que tengo un TOC Pero un TOC De los que no sirven de mucho Porque hay TOCs Que dices Vale Optimizo a muerte Pues ya está La tiro recta Y ya está La tiro recta Y punto Me sale a 90 Ahí a 90 Ahí me sale a 90 ¿Ya? ¿Sí? Vale Una pequeña curvita Bueno Pues así Y no me sale Esa especie de terraplén Me ha salido un poco Pero más alojado De la playa Por si quieres hacer Aquí una zona De chiringuitos Y demás Yo que sé Que se tomen ahí Unos espetos Vale Lo primero Voy a poner suministros Entonces El agüita Aquí mismo Tampoco necesitamos Más Ahora hago tuberías Primero quiero ver La electricidad Ah Electricidad La puedo poner ¿O me gasto ya en esto? ¿Lo gasto ya? A ver No voy a hacer Muchas carreteras Más ¿Eh? Voy a hacer alguna Para meter Aquí unas casitas Y alguna Para meter Aquí Vamos a hacer Primero las conexiones De agua Que esto nos va a llevar Dinero A ver El problema Son las corrientes Aquí hay muy poca corriente Pero bueno Muy poca corriente A ver Esto me va a llevar A ver Pero bueno Hacemos así Vale Conectado Voy a seguir haciendo Las calles A ver Tenemos avenida De hecho No sé si hacer aquí Una rotondita En vez de cruce No ¿Para qué? Y ahora Podría haber hecho así Y vamos a hacer Callecitas normales De un sentido Vamos a hacerlas De un sentido Algo así Ya está Esto lo voy a quitar Vamos a dejarlo así De momento Vale Aquí ponemos El área Industrial Y vamos a hacer Las callecitas Y voy a hacer Una especie De vía De servicio O para qué Venga Si vamos a hacer El imbécil Es que ya os digo Que a mí no me gusta Las tramas Regulares Sé que no estoy Optimizando Lo sé No os preocupéis Vale Y si tiro así No Era uno menos Ay Era uno menos Tiramos aquí 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 Maravilloso Maravilloso Y hacemos Ahí Maravilloso Y ahora Tendríamos que hacer Una de subida Que va a venir Desde aquí A tocar Dejar un huequecito Pero bueno No hay problema Así si tenemos Que meter algún parque O algo así Así Y así Vale Aquí ya tenemos Nuestra zona de casas Y el área Comercial Es que no quiero Que se sature Mucho esta avenida De aquí Así que Vamos a hacerla Por aquí Y por aquí A ver Entonces Si vienen por aquí Y tal Al área comercial Y si quieren venir Al área comercial Los de aquí abajo Estos tendrían que ir Para acá Bueno vamos a hacer Una calle así Y esta De subida No Vamos a hacer Otra tontería De las mías Vamos a hacer Una calle ciega ¿Por qué no? Vale Ahora Tema electricidad Vamos a marcar Las zonas Esta residencial 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 Y residencial Y residencial Y residencial Y residencial Y esto va a ser Industrial De momento Poquito Luego ya vemos Como ampliamos Ir ampliando Por aquí A lo mejor Por aquí Y luego Tema comercial Simplemente Esta callecita ciega Vale Ahora Tema electricidad Es que me voy a quedar Sin pasta Entonces vamos a tirar De aquí Vamos a tirar De aquí Y el problema Va a ser llevarla Hasta allí Ponemos aquí No Porque me va a costar Una barbaridad A ver Esto Bueno Es área industrial Es área industrial De momento Vamos a hacer La conexión Vamos a hacer La conexión Ahí Por aquí Vamos a tirar Así Así Y pintado Vale El problema Vamos a llevarla Hasta allí Hasta aquí Entonces Vamos a hacer así A ver Tenemos esta Vaya por La rotonda Y listo En serio No me dejas En serio No me dejas Ahí me dejas Y listo No me he quedado Sin dinero Esto es maravilloso Pues empezamos ya Y empiezan Nuestras andanzas En villamanteca De tocino No lo tenemos todo Ah no El agua No le he puesto el agua No he puesto el agua Pero se soluciona Vale Y vamos No he pensado Ningún tipo De especialidad Ni nada De eso Simplemente Vamos a ir Explorando Conociendo El nuevo contenido Porque yo solo he jugado Con el vanilla Entonces No sé muy bien Que podemos hacer Vale El camino hasta el mar Todavía está lejos Que más tenemos Ah mira Allí tenemos Los volcanes Pues entonces Mira Como tenemos allí Los volcanes Me encantaría Hacer aquí Zona turística A lo Canaria Muyallo Me gustaría Hacer zona Turística Por aquí Y por aquí Zona Agrícola No sé si puedo ver Ya los recursos No No puedo ver Los recursos Aún Bueno No pasa nada Vale La ciudad está creciendo Lo cual es Maravilloso Maravilloso Mira 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 La gente Como viene Esto está guay Porque al final Entran Esto es solo Para el área Residencial Porque si quieren Ir al área Comercial Tienen que dar la vuelta Y venir por aquí Y para ir a trabajar Igual pueden venir por aquí Subir por esta Y ya van Vale Perfecto Oye No está mal Uy Que se me quejan De agua A ver Me encanta el señor Que se pone a hacer taladros Un domingo A las 7 y media De la tarde Está ya con una cervecita Viendo el fútbol Pero hoy Él ha tomado esa decisión Y nos hemos quedado ya sin luz Estamos flojetes Bueno Tenemos ya aldea Podemos pedir préstamos Muy importante Muy importante Pero vamos La hemos pillado enseguida Al primer nivel Y de hecho Creo que me la voy a jugar ya Y vamos a meter Directamente La central eléctrica Y la voy a meter No, aquí no Porque se quiere ampliar Aquí no Vale Ahora sí que vamos 48 Vamos sobradísimos Y lo que voy a hacer Es parar esta Aunque si la paro No sé si voy a cortar El suministro Al estar en medio No, vale Sin problema Porque está esta zona alimentada Y desde aquí distribuye Vale No hay problema Pues vamos a pensar en ampliar Nos piden más zona residencial Así que ampliaremos también más zona residencial Por aquí De momento vamos a llenar esta zona No quiero construir de momento En la avenida principal Si tenemos que ampliar zona comercial Ampliaremos esta manzana Entonces Vamos a tirar calles Esta va a ser Bajada Me deja Vale A ver Por las formas que tiene Obviamente no optimizas El El espacio Por ejemplo Esa casita de ahí No lo optimizas Pero bueno No nos vamos a quejar Ah vale Si que está apagada Estamos perdiendo dinero Entonces Vamos a seguir construyendo Vamos a ampliar la avenida esta Y Vamos a hacer El angulito así Que quiero hacer La circunvalanción A lo largo de la costa Y hacer Quizá tirar así Y hacer una Ya sabéis Como una U Una especie de U De hecho Vamos a tirar ya esta A ver Tenemos zona comercial O sea Zona forestal Contaminación Conociones con el exterior No me deja Recursos naturales Todavía no me deja Y luego A ver Las tonterías Los puentes Y los túneles Es algo que me vuelve loco Me ha gustado Este bypass Que he hecho ahí Y creo que voy a hacer Algo parecido En este área Lo pasado Tendría que ser De vuelta Vamos a intentar Hacer Fíjate Eso si lo quiero hacer Simétrico Desde Aquí Uff Complicado A ver si el snap Me deja No me va a dejar Si no lo hago al revés Y ahora le doy la vuelta Quiero que vaya en sentido Subida Vale Y podemos intentar Comunicar estas zonas Con un puente Un túnel O algo así A ver Ahora tiramos Más carretera Así Bueno Esta va a ser así En esta dirección Bajada Me quedo sin pasta Me quedo sin pasta Pues nada Vamos a construir Y listo Lo que pasa No les van a Llegar la electricidad Podría haber traído De allí Perdonad si estáis Escuchando los taladros Pero a ver Que le vamos a hacer Agua Justo No les llega A ese poquito Voy a alargar Y voy a bajar El presupuesto Vamos a bajar el presupuesto Sobre todo del agua El agua yo creo que vamos Más sobraditos Bueno y de luz Que como puse la central Tendría que poner basuras Tendría que poner basuras Para las basuras Voy a ampliar hacia acá Y vamos a hacerlo aquí Al lado de la autopista Para que sepan ya Lo que les viene Cuando vienen a Villamanteca De Tocino Vamos a aumentar la velocidad Que necesito dinero Si no pedimos un préstamo Voy a pedir un préstamo Y listo Solicito préstamo Y vamos a construir El vertedero Pero no Vamos a Primero hacer una calle Y vamos a hacer El mismo sistema Que aquí Tiramos Una de un solo sentido Hacia acá Hacia acá Hacia acá Y hacia acá Así ampliamos Zona industrial Metemos aquí Ah En serio Ah Que me estás contando No me entra No me entra Aquí si De hecho aquí Me entrarían Dos No me entrarían Ni siquiera Tres Que desastre Pero no pasa nada Voy a poner aquí Ala Ya está Y quiero Hacer la envolvente Si total de industria Ahora mismo No necesitamos Vamos a hacer Así Por lo menos Hasta aquí Y esta La vamos a subir Vale Me va a quedar El mojóncillo ese Pero bueno Entonces Ahora si que puedo hacer Aquí más zona industrial Aunque debería ser Zona forestal Yo creo que no La puedo hacer Todavía No tengo Especializaciones ¿Dónde le puedo tener? Especialización forestal Todavía me queda Un poquito Población Bueno Dentro de poco Pues podemos poner aquí Industria forestal Así que vamos a seguir Ampliando Estas calles Por ejemplo Por ejemplo Tiramos una recta Esto es increíble Si es que como van a funcionar No me va a hacer falta Ni comprar los botos De esta gente Y aquí ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer una de doble sentido Vamos a cargarnos esas casas Que total Nadie los quiere Vamos a hacer un túnel ¿Por qué? Porque me apetece hacer un túnel No me deja Ah, el dinero Claro El dinero 1600 me cuesta Hacer el imbécil Me cuesta 1600 Y eso que solo he hecho Una rotonda A ver Algún día Esto tendría que convertir La autopista Para esta Principal Hacer un puente Para distribuir Por aquí Así que esto Por eso quiero dejar Espacio aquí Por si tengo que ampliar Hacer autopista Y demás No tener que cargarme mucho Vamos Ya pues Madre mía Lo que me ha costado El puente ese Asqueroso Que no vale para nada Realmente Pero bueno Porque si esto Es una dirección A ver Vamos a ver El sistema de calles Vienen por aquí Vienen por aquí Claro Eso me vendría bien Si no hubiese un cruce aquí Bueno, no Es que si quieren venir aquí El acceso más rápido Es este Que igual La estoy liando más Ahora que lo pienso Por lo demás Vamos a hacer Vamos a hacer esto De hecho La voy a hacer De doble carril Para que distribuya Este tráfico Vale Esta ya está De doble carril Y vamos a hacer Una así De doble carril Estoy peladísimo Macho Y eso que pedí Un préstamo Madre mía El señor del taladro Pues no se tira tiempo Para hacer un taladro Joder Para que está Taladrando las paredes Del escorial Vamos a ir construyendo Casitas Me piden Más zona comercial Directamente Metemos ya Todo esto En esta avenida No me importa Construir Industria Vamos a meter Industria Madre mía Para hacer unos taladros Por dios Me dan ganas De subir Por dios Que un taladro Son 10 segundos Como mucho Yo no sé Que está Ya te digo Parece que está Haciendo el escorial Vale Tenemos ya El cuartel de bomberos A ver Ya tendríamos Que ponerle Algunos servicios Y tenemos ya La especialización Forestal Así que No voy a hacer Más industria Aquí Podría hacer Especialización Forestal Pero bueno Tenemos dinerito Vamos a seguir Ampliando La zona residencial Y vamos A traer Esta por aquí Así Así Madre mía La vergüenza Que estoy haciendo Esto es un desastre Tiramos esta Así Uh Cuanto espacio Tengo ahí He medio mal Pero bueno Que raro Por si Mira Por si tengo A meter un parque De hecho Voy a meter un parque Ahí Voy a meter un parque No puedo aún Pero bueno Y metemos Más Casitas Oye 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 Eh Si no estáis flipando Decídmelo Porque no me lo creo Como va De electricidad Sobradísimos Sobradísimos Oye Oye Mira Estoy intentando Buscarle Mira una gorra Hemos hecho una gorra Ay Me río yo De los ingenieros De caminos Van a llamar A mi puerta Y me van a dar Toma El título Te lo has ganado Pues nada Vamos a ir dejándolo Ya por aquí Yo creo que ya hemos Avanzado un poquito Lo más difícil Era planificar Un poco la ciudad A ver como lo hacemos Y en el próximo capítulo Creo que vamos a hacer Zona Esto Recursos Industria forestal Uh Petróleo rico Podemos hacer industria forestal Aquí Ahí va Tenemos minería aquí Uh El caso es que Va a ser todo Va a ser todo de industria Pero bueno Tenemos aquí Todas las especializaciones A mano De lujo Así que sí En el próximo vamos a hacer aquí Una zona forestal Vamos a intentar Seguir llenando aquí esto Igual me toca mejorar Estas avenidas Pero no vamos mal No vamos A ver Acabamos de empezar De hecho está viniendo Bastante gente De dinero Vamos así y así Pero a ver si con la zona forestal Y donde hay tren Donde hay tren Allí veo una vía de tren ¿No? Donde No lo puedo ver todavía Vale Ahí hay una vía de tren Y esto es una estación Ah no Si la estoy viendo aquí El problema es que No quiero crecer hacia allá Quiero crecer Hacia el mar Otra opción es Comprar este terreno Este sí que lo podría comprar Porque Sí Ya coincidiría Vale Tendría tren Ahí Tendría tren Pues nada chicos Vamos a hacer eso Próximo capítulo Hacemos zona forestal Y quizá cruzamos ya Aquí El problema va a ser El tráfico que pueda generar Esta zona De industria minera Pero bueno Eso ya será Futuro del problema O sea Problema Problema del futuro Vale Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el capítulo Si queréis Haber más capítulos De esta serie Apoyadle con un buen like Si no estáis suscritos Dadle ahí Ese botoncito rojo Que tenéis Y le dais a la campanita Que no veas como suena Cada vez que subo un vídeo nuevo Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós